¿Qué onda? ¿Qué onda, Argüenderito? Amigo querido, feliz y bendecido día, excelente jueves, prácticamente viernes, inicio de fin de semana. Hay mucha información, Argüenderitos, información lamentable, información preocupante, alarmante, que en un momentito más te voy a platicar de manera especial de dos casos que han dado mucho de qué hablar de manera especial en los últimos días. También hay un problema grave, uno más, en el mismo contexto del pasado, el antepasado y muchos anteriores en la producción de Ventaneando y también lo que pasó hace unas horas en pleno prácticamente día de nombramiento de alto eje, bueno, de ejecutivo, de imagen televisión a Gustavo Adolfo Infame. Así que, Argüenderito, muchas cosas que contar, muchos temas que mencionar y te pido, como siempre, amigo del alma, si en este momento estás en vivo, si estás en repetido, te suscribas al canal si no lo has hecho, confirmes y verifiques que tu suscripción esté normal, que actives la campanita, en vida de Dios, que un día de estos llegue la notificación y agradecerte, como siempre, amigo del alma, por siempre estar. Te voy saludando, aquí anda mi Vale, mi amiga linda, Valeria 888. Abrazo fuerte para ti, gracias, amiga linda, por siempre estar. Dice, por ejemplo, dice Gloria, excelente día da él, ya di mi like, gracias Gloria, gracias amiga linda. Dice, grupo, dice, hola da él, aquí Marcela saludándote y apoyándote con mi like, gracias Marce, abrazo fuerte para ti y que tengas un muy bendecido día. Oigan, Argüenderitos, fíjense ustedes que qué lamentable, de veras que es preocupante, es alarmante, pero también da mucha tristeza ver cuando cuando una persona está luchando y está enfrentando una adicción. Cuando no ha habido la manera de salir adelante, cuando no se ha podido, cuando no se ha querido, cuando la estrategia no ha funcionado, cuando de repente hay desinterés. Son tantos factores en cada uno de los casos. Yo no sé si ustedes se acuerden de este luchador que en su momento fue sumamente importante. La verdad es que tiene una trayectoria, tuvo en su momento mucho éxito, muchos logros, ganó muchos enfrentamientos y también como resultado se hizo de mucho dinero. El shocker, el 100% guapo. Y fíjense, Argüenderitos, que el día de ayer se viralizaron unas fotografías donde al señor pues lo sacan de un hotel que estaba destrozando. Algunos medios reportaban que la habitación donde se estaba hospedando, en realidad, es que medios locales reportan que había prácticamente destrozado una especie como de sala en el piso donde se estaba hospedando, todo el pasillo que conectaba hasta su habitación. Y finalmente, al no poder controlar y al ver el grado de enfermedad, de desesperación, de alcoholismo y posiblemente de otras cosas, pues finalmente los empleados deciden llamar a las autoridades. Y es ahí cuando se pueden ver estas fotografías, cuando se pueden ver estos videos de este hombre pues completamente fuera de control. Pero fíjense que un día antes de la aprehensión, un día antes de que fueran por él al hotel, precisamente en ese mismo lugar donde se estaba hospedando, hay por ahí un video, dos en ex antes Twitter, donde personas lo están captando porque el luchador se quería aventar de un balcón. Muy triste porque son muchos años de vivir en ese mundo de las adicciones. Es muy triste ver una persona enferma. Es muy triste todo lo que se está exponiendo. Es muy triste ver y saber que fue una persona que en su momento fue muy exitosa, que en su momento ganó muchos premios, se llevó muchos campeonatos, generó mucho dinero y que llegó al punto en donde en muchas ocasiones no pudo ni siquiera operarse. Tiene la mandíbula chueca, tiene parálisis en la cara, la nariz la tiene completamente destruida porque en el momento en el que pensó, en uno de los momentos en los que intentó cambiar, pues no había dinero para poderse operar. Muy, muy lamentable. Hola, te saludo desde el puerto de Veracruz, Anabel. Saludos, Anabel. Saludos, amiga linda, dice Diana, el mil por ciento guapo. Buenos días, mi argüenderito consentido. Aquí mi respectivo like. Gracias, Minerva. Dice Vale. Y Shocker es una buena persona. Bendición para el guapo Shocker. Sí, Vale. Eso que Valeria está mencionando, fíjense que lo escuchaba el día de ayer a varios personajes que lo conocieron, que de alguna manera fueron compañeros y que dicen es que si había alguien humano, si había alguien buena gente, si hay alguien noble en ese mundo de la lucha, del boxeo, de ring era precisamente o es precisamente el Shocker cuando está bien, cuando está no tomando, cuando no está consumiendo, cuando, pues cuando está en sus cinco sentidos. Muy lamentables, argüenderitos, muy lamentables. Oigan, argüenderitos, y hablando de situaciones preocupantes, el día de ayer se empezaron a viralizar dos mensajes en torno al señor Patricio Cabezut. El primero, que tiene ya varias horas, que tiene ya incluso un par, dos, tres días, es esta carta que sube a sus redes sociales, que preocupó, que llamó mucho la atención, que se platicó en varios medios de comunicación. Y después el señor Patricio sube otro mensaje todavía más alarmante. Es una carta bastante larga, pero ¿cuál es lo lo triste o cuál es lo el foco rojo que hay ahí? Que tanto en la carta como en el segundo mensaje. Hagan de cuenta que le empiezas a leer y se ve como que el señor está muy decepcionado de la vida, está muy cansado de luchar. Se dice él harto de tanta mentira y de alguna manera, pues da a entender que ya no puede con esta vida. Empieza incluso a agradecer a todas las personas que lo han apoyado de manera especial en estos, pues casi tres años tan complicados. Empieza a hablar de sus amigos, empieza a hablar de su familia. Incluso en el segundo mensaje dedica un un pues unas palabras, un pensamiento muy bonito para el público que a pesar de la monstruosidad que se le está acusando desde el jueves de la semana pasada, precisamente hoy se cumple una semana, pues el señor Patricio dice en medio de de esta monstruosidad, en medio de esta cosa tan tremenda, gracias a la gente que que ha creído en mí o que por lo menos me ha dado el beneficio de la duda. La verdad es que pues solamente Dios sabe lo que él está pasando, lo que él está viviendo. Si nosotros que simple y sencillamente estamos viendo y oyendo con terror, con espanto de ver lo que sucede en México mágico, que literalmente, como lo acabo de decir, estamos como público, estamos como telespectador, como televidente, como radioescucha, como persona que consumimos las redes sociales y dices Dios mío, en qué país estamos, en qué momento estamos. Imagínense él que lo está viviendo, que lo está padeciendo, que lo está sufriendo y el decir. Posiblemente aquí se me acabó la vida. Dice esas mujeres, dice Minerva León, esas mujeres despechadas no piensan en nada, únicamente en su venganza. No le dará vergüenza con sus hijas, ya no podrán ni verlas a la cara. Y lo que dice Minerva, y lo hemos dicho aquí, Arruanderitos, las niñas, los niños que que si realmente vivieron una situación así, que fueron víctimas de algún de alguna situación como la que se ha hablado, qué fuerte, qué triste y qué lamentable. Y si no fue así, si es un invento y no hablo únicamente del caso del señor Cabezut, de cualquier caso, de famosos o no famosos. Imagínense ustedes el marcarle la vida a tus hijos, si realmente nunca pasó, si realmente nunca sucedió, pero pues las personas quedan etiquetadas, quedan marcadas, literalmente les rompen la vida, sea una verdad o sea una mentira. Imagínense ustedes estas chiquitas en la escuela, imagínense ustedes estas chiquitas cuando estén haciendo una vida, todo se queda en internet, todas las declaraciones, todos los comunicados, lo que digan los abogados, lo que dicen las autoridades. Entonces, pobres niñas, dice Ana María, dice, dice Rocío Castillo, no, porque en su mente la señora Áurea cree tener la razón, dice Rocío Castillo. Dice Jorge Armando, Arruanderito, ¿cómo estás? Saluda mi señora madre, Hugo Lina, Gloria Calderón, dile que la quiero, somos chismosos de corazón. Señora linda, Hugo Lina, Gloria Calderón, su hijo Jorge Armando Padilla, la quiere un montón, se siente muy agradecido por tener una gran mamá y que Dios la bendiga. Señora linda, un abrazo fuerte de aquí para allá, de su hijo y también de mí. Gracias, gracias a los dos por estar. Dice en vivo, saludos cordiales desde La Paz, Baja California, siempre mi like. Gracias, Sara. Sí, Arruanderitos, en la parte de arriba, donde están los tres puntitos, es ahí donde se da el like en vivo, ya en repetido, no hay tanto trámite y no es tanto problema. Gracias, Arruanderitos. A ver, esta situación, vamos a actualizar lo que salió ayer en Televisión Azteca, lo que salió ayer en Ventaneando, lo que salió ayer en ADN 40 y lo que ha salido hoy en algunos medios de comunicación. Las declaraciones de la señora Julia Borbolla, de esta doctora, psicóloga, maestra y solo Dios sabe cuántas, cuántos estudios tiene. Esta mujer, creadora del método Antenas, que ha escrito libros, que ha encabezado proyectos sumamente importantes, que ha tenido reconocimientos a nivel internacional y que verdaderamente cuando escuchas, cuando lees, cuando ves sus logros, sus estudios, dices, wow, es esa gente que vale la pena, Arruanderitos, es esa gente que tendríamos que admirar, reconocer y agradecer, y no a los estrellados, que muchas veces son admirados, idolatrados y literalmente adorados como si fueran dioses. Gracias, Berito, gracias, Berito Peredo, gracias, amiga linda, que tengas un muy bonito jueves. Y fíjense, Arruanderitos, les comentaba de la doctora Julia. Ella fue la doctora Julia la que busca el contacto con la producción de Ventaneando. La señora Julia, la doctora, habla directamente con Ilaris González, productor ejecutiva del programa de espectáculos, y les dice como primera opción a este programa, se está mal informando, me están metiendo en una situación que yo no tengo nada que ver, es un asunto muy grave, es un asunto del que hoy habla en todo México y más allá de las fronteras, es un asunto que se habla 24-7 en revistas, en radio, en televisión, y ha sido tendencia en redes sociales. Obviamente en Ventaneando dicen, claro, que nos interesa entrevistarla, y es ahí donde se da el contacto. Y fíjense ustedes, Arruanderitos, que qué lamentable por donde lo veamos. Dice la doctora que desde el año 2021, las autoridades no tienen opción, no tienen opción de practicar esta prueba y de utilizar este método, porque literalmente no están pagando una concesión. Que incluso las autoridades tenían sin pagar tres años. Desde 2018 no se pagaba, pero finalmente estuvo trabajando hasta el 2021. Cuando la doctora dice, a ver, esto ya no es posible, el programa cuesta, al programa hay que darle mantenimiento, es toda una plataforma, son muchos expertos, ya no es posible seguir así, ya me deben tres años. Y es ahí cuando las autoridades le dicen, pues ya no lo vamos a utilizar. Bueno. Pero a mí me llama la atención, porque no solamente es lo que dijo Carlos Jiménez, Carlos Jiménez, el mismo que apoya hasta el día de hoy a las autoridades del Estado de México, el mismo que hasta el día de hoy tiene un programa de televisión donde muchas veces la gente que sale en su programa, le escriben en sus redes sociales y le dicen, no señor, lo que usted está presentando en su programa en multimedios. Es la versión de la autoridad, pero las cosas no fueron así. Hágan de cuenta una especie de Laura monstruo y todos estos talk show que en su momento fueron tan exitosos. Bueno, pero a ver, Carlos Jiménez, que es un experto que vive de eso, de verdad no es no sabe, no está actualizado desde que el 2021 la fiscalía no tiene la oportunidad ni opción de realizar un examen así. Carlos Jiménez, que tiene décadas viviendo y trabajando de esto, de verdad no sabe que tampoco se puede practicar y realizar de manera personal o privada. Hagan de cuenta, güenderitos, que es tan patético como si un conductor de televisión o de espectáculos o un periodista o un reportero no supiera que Vicente Fernández falleció o que la señora Carmen Salinas murió. Te puede pasar a ti como público que de repente no sabes qué onda, de repente se te pueden ir las cabras, pero de verdad a un especialista en la materia que a veces tiene más conocimiento de carpetas de investigaciones que incluso los involucrados no sabe. Ahora, las autoridades que finalmente son las que giran la orden de aprehensión que el propio Carlos Jiménez publicó, en esos documentos se habla del método antenas. Y volvemos a lo mismo, las autoridades, el juez, la fiscalía, el ministerio público, no sabe que esta prueba no existe desde hace tres años y no sabe que esta prueba tampoco se puede realizar de manera independiente, que el único lugar donde se puede realizar y puede tener por lo tanto valor legal es en el consultorio de la señora Julia Borbolla y ya salió a decir aquí no se hizo nada. Pero imagínense, güenderitos, a lo que hemos llegado. No, señores autoridades, ministerio público, señor juez, Carlos Jiménez, no tienen conocimiento que desde hace tres años no se puede realizar una prueba así. No tienen conocimiento que tampoco se puede realizar de manera independiente y privada. Ahora, que Dios nos bendiga a los mexicanos, serbenderitos, que Dios nos bendiga a los mexicanos. Ahora, fíjense ustedes qué increíble cómo surge este método. Y aquí lo dijimos cuando lo dio a conocer Carlos Jiménez. Este método es increíble. La gente que habla de esta herramienta Antenas, otros expertos, otros psicólogos que tengan o que no tengan que ver con autoridades, abogados y tribunales, dicen que de verdad es una cosa o fue una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque esto nace, este programa, este títere Bosti, nace con la intención de apoyar a los chiquitos, a los menores de edad, cuando de repente eran golpeados, cuando de repente eran maltratados, cuando de repente pasaban por una situación triste. Y entonces, de repente, la doctora Julia se da cuenta que sin que ese fuera el objetivo, los niños empiezan a platicar cosas que no se le habían dicho a los psicólogos o a los psiquiatras que tenían años analizándolos, estudiándolos y en terapia. Y es ahí donde se dan cuenta de la gran herramienta que tienen y todo el beneficio que conllevaba esto. Ahora, en ese momento, la licenciada, Julia, la doctora, se presenta a las autoridades en el año 2009 y la ofrece como una opción y en ese momento funcionó. Bueno, qué lamentable que se haya dejado de pagar esa licencia, qué lamentable que se haya dejado de pagar esa concesión cuando han de haber dicho las autoridades, no las necesitamos, nosotros tenemos nuestros abogados, nosotros tenemos nuestros peritos, nosotros tenemos nuestros expertos. En fin. Dice Morris, ¿Qué mugrero están haciendo la fiscalía? No puede ser en manos de quién se está haciendo justicia. Con razón los casos están del nabo. ¿Quién está diagnosticando los casos? Dice Alfonso, por eso el país está como está. Me canso ganso. Dice, se hacen pentontos, se burlan de nosotros. Dice Celia. Carlos Jiménez se prestó para hacer en montaje, nos está quedando claro. Fíjense que está quedando tan mal este señor que la licenciada Julia acaba de mencionar que Carlos Jiménez le habló para explicarle. Y entonces le dice Carlos Jiménez a la doctora, es que esa información me la hicieron llegar a mí. Es que esa información, alguien muy cercano al expediente, al caso, al archivo, a la carpeta, me lo informó. Por eso. Pero Carlos Jiménez, tú como experto, lo que decíamos hace un momento, no te das cuenta que te están viendo la cara. Está tremendo. Bueno, argüenderitos, pues ahora vamos a esperar a ver qué giro toma esto. Pero fíjense ustedes qué lamentable que hasta el día de hoy, hoy por la mañana, en un programa de radio, decían los abogados y las abogadas de Patricio Cabezut que siguen sin tener acceso a la carpeta, siguen sin tener acceso al expediente y que hasta este momento no hay una orden de aprehensión que ellos tengan en sus manos. Lo que decíamos también, Carlos Jiménez, pues tiene más acceso a la información y a las carpetas que los implicados y que los abogados. Muy, muy, muy lamentable por donde lo veamos y muy preocupante. Oigan, argüenderitos, si en este momento están en vivo, te pido por favor un like, que actives la campanita de la notificación, que verifiques si confirmas tu suscripción y si te parece bien, vámonos con Pati Chapoy. El día de ayer, ya por la tarde noche, siete pasadita, las siete de la tarde, la producción de Ventaneando habría aparentemente recibido pues un comunicado, un mensaje, un aviso, una invitación por parte de la Secretaría de Gobernación a que el día de hoy como opción se, de alguna manera, se disculparan con la novia, con la actual de Cristian Castro. ¿Por qué? Dieron unas declaraciones el día de ayer, de manera especial, Pedro Sola y Patricia Chapoy en torno pues al físico, a los dientes, a la cara, no sé qué hayan dicho de la novia de Cristian Castro. El contexto es que se está repitiendo lo mismo que pasó recientemente con Yuridia y que pasó recientemente después con Yair. El día de hoy, pues una vez más, vuelve a pasar y está este organismo que depende directamente de la Secretaría de Gobernación manda este mensaje a manera de invitación a que se disculpen sin necesidad de que se haga más grande, sin necesidad de que tengan que tomar otro curso como el del año pasado de concientización en torno a cómo referirse a los demás. En fin, vamos a ver si se van a disculpar. Ah, dice la señorita Peralta que Chapoy dijo que la novia de Cristian tenía dientes de yegua. Carmen, gracias, Carmen, gracias, amiga linda. Dice Gil, ya tu like, gracias, amigo. Dice mi Vale, Pedro Sola es infumable, es el primer anciano que no soporto. ¿Qué te digo, mi Vale? Oigan, mergüenderitos, vamos ahora a cambiar de programa y a cambiar de televisora porque el día de ayer hubo un fuerte regaño a Gustavo Adolfo Infante. El día de ayer a ruenderitos fue un día muy complicado para el conductor de televisión. ¿Por qué? Le dan su nombramiento por la mañana fue bueno y positivo, pero por la tarde pues fue malo y negativo. A ver, ustedes saben lo que pasó con Vieira Vidente, esta mujer que más allá de su don en las cartas y en la premonición y en la visión, lo cual es muy respetable, ella comparte una experiencia personal, comparte información y comparte datos que ella tiene independientemente, repito, de las cartas, las visiones y las premoniciones. Bueno, ella comparte esta información en una publicación, en un video y Gustavo Adolfo Infante el día de ayer antes de su nombramiento decide contestarle a la señora. La señora se puso a ruenderitos muy enojada. La señora llama a Gustavo Adolfo Infante clocetero, resentido, acomplejado e infiel. Bueno, imagínense ustedes es el coraje de la señora Vieira que incluso dice te voy a embrujar. Palabras más, palabras menos. Lo que le dolió mucho a la señora Vieira que yo no sé si haya pasado por una situación de enfermedad porque le dolió mucho que Gustavo le dijera que era una mujer enferma que no sabe ni qué calzones se pone. y entonces la señora le dice tú no eres doctor, tú no tienes pruebas de que estoy enferma. Es un comentario horrible, discriminatorio. Jamás me he metido, jamás he mentido en una sola de mis palabras y por eso te dolió la verdad que dije de ti. Fue un comentario que me afectó mucho y estoy llorando porque sabes que es una mentira. Tú no eres un hombre completo. Yo te podría sacar todos tus trapos al sol y no lo he hecho. Tu dolor más grande es que te gustan las trans y tú no lo aceptas. Yo me quedé corta de todo lo que sé y dije de ti. Varias veces has estado al borde del divorcio. Grábatelo. No estoy enferma. Podría demandarte pero no. Pero no te voy a demandar. Mejor voy a utilizar el vudú. Ay, argüenderitos, qué miedo. A mí me vas a respetar. Ya basta. ¿Quién diablos te crees que eres? Has comprado a las personas. Has comprado a la justicia. Pero lo que yo te voy a hacer a ti no lo puedes comprar. Estas son las declaraciones. Esta es la respuesta que 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 Vieira lanza a Gustavo Adolfo Infante. La señora estaba muy enojada y también da pues declaraciones muy fuertes. Le dice closetero, resentido, acomplejado, infiel y demás. Pero dice Paco, ay nanita, pero ¿de dónde viene el problema con imagen? A ver, si a Gustavo Adolfo Infante le están dando un puesto de alto ejecutivo, bueno, de ejecutivo, pues de alguna manera parte de tu nuevo trabajo es que midas tus palabras, es que elijas tus batallas, es que pienses antes de hablar. Ahorita imagen le está diciendo, primero lo regañó por haberle contestado a la señora Vieira, en el contexto de debiste dejarlo pasar. El hecho de que la señora Viera le haya contestado una vez más, pues provocó que en todos los medios de comunicación retomaran la declaración y dónde queda un alto ejecutivo que tiene que ser respetado, que representa una empresa, que representa intereses, ratings, audiencia y patrocinios, si sale una mujer y le dice closentero, resentido, acomplejado e infiel. Le dijeron sus verdades a la tábata, dice Azrael. Hola, ruenderito, mando saludos a la señora Ángeles que dice que le caes mal, pero no se pierde el chisme contigo. Besos a la aburridita y al bebé. Alma, primero te saludo a ti y le mando un abrazo muy cariñoso a la señora Ángeles, señora linda, ojalá un día no le caiga tan mal, ojalá algún día le caiga un poquito bien, pero bueno, mientras eso llega y espero ganármelo con el tiempo, le mando un abrazo muy cariñoso y respetuoso y que Dios la bendiga, señora linda. Dice Patricia Mondragón, feliz cumpleaños, gracias Patricia, bueno, supongo que para la aburridita, gracias amiga linda, gracias. Dice Capitú, es que Gustavo Adolfo no ha madurado, sigue siendo un chiquillo. Oigan, argüenderitos, pues bueno, yo me imagino que el día de hoy Gustavo Adolfo Infante no va a contestar, yo me imagino que ya no se va a prestar a ser más grande esta situación, no por falta de ganas e interés, seguramente siguiendo la recomendación o el consejo de los ejecutivos de imagen aburrición, en fin. Oigan, argüenderitos, que tengan un muy bonito y bendecido día, un excelente jueves, que todo te salga infinitamente bien y aquí te veo, argüenderito, en un ratito más. Gracias por estar, gracias por ese like, gracias por ser parte del canal y bye. Gracias. Gracias. Gracias.